Este cagón, como los del video, tú como los del video Tú, no, muy adelante, eh, a ver si Te cago en Dios, te cago en Dios, no te nos parte una pata aquí Ojo pardo, ojo pardo Te cago en Dios, para tú Nos matamos Que nos hemos pasado tú